La Fiscalía judicializó a un docente de educación física de un colegio distrital ubicado en la localidad de Bosa, en Bogotá. El proceso ha señalado presuntamente como responsable de realizar actos sexuales a un menor de 5 años, estudiante de la misma institución distrital. El pasado 31 de marzo se legalizó la captura del hombre de 54 años de edad y la Fiscalía le imputó los delitos de actos sexuales con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Gracias a la contundencia del material probatorio presentado y recaudado por la Fiscalía junto con la Policía Sijín de la MEVOC, el juez de garantías emitió medidas de aseguramiento en centro carcelario del docente, el cual no se allanó en la audiencia de imputación a los cargos formulados. La Fiscalía habla con resultados.